como debe ser, ahora tenemos otra visita, eh, tenemos otra visita, eh, tenía tiempo que yo no lo veía a usted, eh, pensionado, pensionado, el gran pachulín, soy Jordan, ¿qué rango, qué rango que usted tiene? General, cabrón, teniente, yo estoy todavía cerca, raso, con orgullo, me pensionaron como raso, no, lo que pasa es que yo tengo, tenía una novia, ya me casé, con ella, con ella, con ella, que bueno, imagínate, el amor fluyó, porque el amor fluye como, como fluye la fluye, exactamente, entonces me casé con ella, porque uno no le ve solamente el físico, porque llegan, va, coromba, mete un ojo, se le fue la luz en la boca, porque le falta como cuatro o cinco dientes, está oscuro ese lado, pero es la personalidad que tiene ella, que me gusta, le fue la luz en la boca, sí, le fue la luz, ya no hay luz en ese lado, me casé con ella, pero primero, antes de comenzar, quiero agradecer, porque es que se ha agradecido, sí, claro, pero agradecer a Dios, bien, bien, por darme la vida y la salud, agradecerle a ustedes por la invitación, agradecer a este público que nos está viendo por las ondas belcianas, 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 suena más bonita, yes, belcianas, 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 ok, y a mi, mi esposa, que me dejó venir, porque ella no me deja salir muy fácil, no, pues me hizo especial, y como usted la ve por la mañana, porque es recién levantada, si normal, si ya maquillada, me tapa un ojo, la veo con un ojo, porque es duro, me tapa un ojo, y la otra parte la ve con los ojos del amor, pero mire, la foto de Facebook se ve mal, es fea, no, porque lo feo es relativo, por ejemplo, ¿por qué nadie dice que el bonito es relativo? no lo entiendo, lo bonito es relativo, ¿verdad? porque también lo bonito puede ser relativo, no, pero el feo es relativo, porque, por ejemplo, si, si, mi acuerdo está al lado, no, mi acuerdo es el más bonito, bueno, bueno, aquí, todos somos raros, mira, por ejemplo, si, si, si Manolo está al lado de Chayán, ¿cómo decir que tú eres feo? es verdad, es verdad, pero si tú te pones al lado, de ese que va ahí, ahí tú no eres feo, entonces tú lo que estás mal ubicado, las personas no son feas, cuando le digan feo, ahí sepan de uno que esté más raro que usted, entonces ahí usted lo que dice, y ahora, lo que yo estaba mal ubicado, mira, vine temprano, vine hasta primero que ustedes, ¿qué? o porque estaba, oscuro estaba, sí, ¿usted sabe que estamos en el infierno? sí, no, 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 en el invierno, yo quiero decir eso, espero que no me sale esa palabra, entonces, yo llegué y estaba oscuro, y mira, yo cuando chiquito le tenía miedo a la oscuridad, sí, ¿de grande? no, ya, de grande no le tengo miedo a la oscuridad, ya, ahora le tengo miedo a la luz, al teléfono, al agua, al telecable, al internet, llegan terroríficos, y a tiempo, siempre a tiempo, y más el internet, y a la tarjeta, y a la tarjeta también, porque la tarjeta hay que tener miedo, porque es uno que la provoca, sí, pues ya está tranquila, ella está llamada, ahí el muchacho que la saca, ella no te dijo, sácame, el tú que la sacas, pero mira, el internet, señores, qué bueno es llegar, porque esto llega por internet, sí, 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 el internet es una cosa, ahora, el internet es favorable, pero también es desfavorable, ¿por qué? o porque, mira esto, ahora mismo yo tengo un amigo mío, que se llama Bruchel, Bruchel, Bruchel es loco con el internet, ya él votó hasta su mujer, si la mujer lo votó por el internet, ¿cómo así? o porque el tipo lo que vive, revisando todo lo que hay, hasta inclusive él me enseñó a mí, cómo detectar cuando una mujer es chapichapi, por la foto del internet, ¿cómo así? ¿cómo así? ¿y cómo? Bruchel me dijo, pero ya no sos ti, dénoslo, por favor, tú te das cuenta, porque tú te metes al Facebook, al Facebook, eso mismo, al Facebook, tú te metes ahí, y desde que tú veas una foto, ella, con la pose de pie cojo, ¿cuál es esa? pie cojo porque parto, y el estómago doblado, como que te llenan un trompo, míralo ahí, esa es chapiadora, todas las chapiadoras tienen esa pose, en toda la foto, dando pico, Bruchel, que viven dando siempre, transmitiendo en vivo, eso es otra cosa de él, vamos al estadio, ahí está Bruchel, transmitiendo en vivo, estamos en el Palacio del Deporte, transmitiendo en vivo, en el malecón, estamos transmitiendo aquí en vivo, y en estos días, nos fuimos a un velorio, ay no, y transmitiendo en vivo, no, todos salimos en vivo, menos uno, ay no, ay Dios, no, no, es que todo está moderno ahora, cuando deciste que yo, por mi casa, hay uno que vende empanadas, es un pocho, yo siempre paso, pocho, dame una empanada, y él siempre me responde, ¿cómo la quieres? con cachú, mayonesa, y yo le digo, con cachú, y eso siempre, pocho, dame una empanada, ¿con qué la quieres? con cachú, mayonesa, y yo, dámela con cachú, y un día paso, yo me sorprendí, pocho, dame una empanada, y me dice, ¿con qué la quieres? con comprobante fiscal, yo yo, oh, así que estamos, tan moderno ya, con cachú, por comprobate, mi casa, se le tiraron, sí, sí, porque aquí te organizan a la mala, sí, de sorpresa, vamos a salir a organizar, vamos a salir a organizar, vamos a salir a organizar, hace pobre monacazón, de los venezolanos, fue de sorpresa, sí, ¿a qué? a una cosa, no manté, siga, 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 no, no, contándote yo a ti, que la cosa está tan moderna ahora que yo, yo me sorprendí, porque mira, los niños de ahora, para que tú lo veas como la cosa, para que tú veas como yo he analizado la vaina, los niños de ahora, no son como los de antes, no, no, los niños de ahora, siguen siendo niños, los de antes ya son hombres, sí, ya son hombres, no, 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 por lo regular, los niños de antes son los papás de los niños de ahora, las cosas son así, de la verdad, sí, porque ellos me ven ahora y me dicen, yo le digo a este día cuando tú te vas a chiquito, y yo, hombre, ¿y qué es esto? y otra cosa, yo paso por, yo siempre voceo, me gusta vocear, yo, soy voceador, de voceador, es de eso que estoy hablando, de vocear, a la gente puede ser voceador, mira, entonces yo, le digo, dame un papel higiénico, al lado de un colmado, porque aún no me dio tiempo para ir al supermercado, porque ya uno va a comprar esos materiales desechables a un colmado, a un supermercado, pero me hacía falta, tú sabes, porque iba a depositar, yendo fui, y le dije, hey, dame un papel higiénico al colmado, me voy a decir, ¿de qué color? y eso, dicen, no, que estamos los modernos, tenemos azulito olivo, digo, verde olivo, azulito claro, rosadito, ¿de qué color? y yo le dije, dame lo blanco, que el color se lo pongo yo en mi casa, y, no, sí, sí, es regularmente, y para tarde, es que yo no estoy, bueno, de sus redes, no, no, para seguirme a mí, hay que irme, no, porque yo quiero hablar, yo quiero hablar de ella, yo vine a hablar, ah, mi esposa, que es la que, la que me compra a venta, porque cuando yo me casé con ella, complementa, eso es lo que yo quise decir, pero es que uno me sale, ok, la que me compra a venta, eh, 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 porque cuando yo me casé con ella, porque mira, la inteligencia, yo me casé con ella, no es por bonita, por inteligente, ok, porque vio en mí, algún atractivo, algo, vio, eh, no, si ella lo vio, lo que pasa es que ella vi, ella vi, que me vio doble, ok, al instituto de la ceguera, tiene que llevar, sí, pero ella es tan inteligente, que mira, ella es tan inteligente, que yo me casé con ella, y ella discute mucho, pero yo se lo soporto, pero por qué, porque ella es la que me, ¿cómo es que se dice la cosa esa? complementa, la que me complementa, tú me entiendes, por ejemplo, yo no digo nada, y ella entiende todo, wow, sí, ¿cómo así? o porque que inteligente, pero ella dice todo, y yo no entiendo nada, ahí es que está la discusión entre nosotros, eso pasa, sí, en estos días, es que usted discutió mucho, mira, para que es inteligente, porque es que nosotros somos, yo olvido, ella no olvida, ella archiva, ella te sacaba a ella de 25 años atrás, en estos días, en estos días, ah, pues hembra, sí, hembra, sí, hembra, y ella, en estos días, me enseñó una fotografía, me dice, Pachuli, mira esta fotografía, de hace tiempo, ¿cómo yo me veo? Yo, no quería opinar, porque yo sé que ella, busca ese pretexto para, para pelear, consejo para los hombres, cuando una mujer le diga, corrígueme si estoy equivocada, no la corrija, es un error, eso es para pelear, no le crea, no, es un error, dice ella, mira, ¿cómo me veo yo en esta fotografía? Yo la miro así, no quiero opinar, pues yo conozco a ella, y le digo yo, aquí tú te ves más grande, me dice, entonces tú estás diciendo que yo estoy gorda ahí, digo yo, yo no dije eso, ah, entonces tú estás diciendo que yo soy mentirosa, digo, pero no grites, me dice, entonces tú me estás diciendo que yo soy histérica, digo yo, wow, así que eso, sí, así que eso, mira, para tú tener un pleito con ella, solamente si necesitas nada, pícale loco, ya, discutí con ella, es como desactivar una bomba, wow, pero una bomba cualquiera, no, una bomba con todos los cables del mismo color, tú no sabes por dónde tú le vas a meter mal, gracias, gracias, gracias para tus redes sociales, me pueden seguir en todas mis redes sociales, como, Pancho Lichow, en Facebook, Pancho Lichow, en Instagram, Pancho Lichow, en mi, mi página, punto com, Pancho Lichow, y en YouTube, Pancho Lichow, y este jueves 19, bien, estaremos en el Barceló Antiguo Lina, con el show, el humorazo, con unos grandes artistas, como Philly Rodríguez, lo voy a poner adelante porque está ahí, porque esto ya se me olvidó, y yo, porque yo, con él al lado, Philly Rodríguez, va a estar Manolo Zuna, no, no, tú no vas, pero, va a estar en un evento, un evento, un compromiso ya tengo, tú eras de sorpresa, bueno, pues en Agüero va a estar, porque en Agüero, tú puedes estar, tú puedes ir, ah, pues yo soy la sorpresa, tú vas a ir, hasta tú estás sorprendido, va a estar Pachuco, Rafael Alduey, Ariel Santana, Pucheo, que se me olvidó también Pucheo, Jacqueline Estrella, y va a estar también, Orlando Holguín, Orlando Holguín, el viejo, y el que, Corleone, ¿cómo se llama? Alexander Corleone, que ese es el apellido, no es de él, así que lo esperamos este jueves 19, y gracias por la invitación, muchachos, gracias, y seguimos con el Mañanero, y seguimos con el Mañanero,